En el tema de archivos departamentales, desde el 2015 estoy digitalizando. Están pronto esos archivos, en el 2016 ya estaban pronto. Como vi que era poca la información que existía en el departamento, hice un proyecto para traer toda la documentación que estaba en Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación del siglo XIX, incluyendo toda la prensa. Este, el archivo fotográfico, literario y manuscritos. Eso está disponible desde el 2017 al público en general, al estudiantado, al profesorado, maestros, en fin. Está disponible. Una cosa que por supuesto me molestó, que bueno, están diciendo que se está digitalizando lo que no estaba en Tacuarembó y eso está disponible desde el 2017. Afectando obviamente al estudiantado en general y sobre todo a los que están haciendo la carrera patrimonios y bienes culturales. Porque digo, el archivo necesita de esos profesionales, porque hay tanta documentación para investigar. Estamos hablando de unos 95.000 documentos digitalizados, todos encarpetados, pero hay mucho más para hacer, muchísimo más. Lo que yo pude hacer es eso, pero hay muchísimo trabajo. Y el propio ministerio, digo, incluso tiene fondos para eso. Entonces no solo se le está, no pudiendo concretar el tema de investigación, sino también se le está afectando en lo económico. Jenny, cuando desarrollaste este trabajo, el doctor Carlos Arezzo, el director de Cultura, ya lo sabía, ¿hablaste con él? Yo estuve, cuando empecé a trabajar, era en el Departamento de Cultura, estaba trabajando allí. Después hice lo del DINI, la colección de DINI, la escuela, iglesia, y después cuando me fui a Montevideo, fue por orden del Obispado, que era del Centro de la Memoria, ¿no? Centro de la Memoria de los Obispados, y la Intendencia. A mí me pagó la Intendencia para hacer este trabajo, y está disponible porque es público. Bien, de alguna forma se está desarrollando lo que ya hiciste. Exactamente, exactamente, es eso mismo. Y no se está tomando en cuenta tu trabajo. Sí, sí, no lo están tomando en cuenta para nada, digo, es más, lo están ocultando, y no sé por qué motivo, porque no me están haciendo solo un daño a mí, no es a mí, a todo, en general, a la sociedad entera. Y seguramente imaginamos que está generando un daño económico, porque además del tiempo que desarrollaste la actividad, que sentís que por ahí se pierde, y también el gasto para trasladarte a los diferentes lugares, el tema de las fotografías, todo lo que se genera en relación a la recuperación del material. Bueno, eso para generar la recuperación fue pago, ¿no es? La Intendencia lo pagó. Ajá, bien, como que se estaba, entonces, pagando nuevamente por la actividad. Eso que no sabe, porque digo, es el director de cultura, ¿no? Bien, por eso te decía, ¿nuevamente se está pagando por esa actividad? Exactamente, sí, 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 este, bueno, no entiendo, yo no lo logro entender. Bien, ¿y ese material, Jenny, está fácilmente disponible en una página web? No, no hay página web, está en el archivo. Ah, está en el archivo. En formato digital, encarpetado y con todas las fechas correspondientes. Yo escuché decir, estamos digitalizando el diario Norte, el diario Norte son dos años, son dos libros y están digitalizados desde el 2017. Escuché decir del diario El Heraldo, y son ocho años y están todos los diarios, no le falta una página. Así que lo más importante es que se están destinando recursos para un trabajo que ya se hizo. Exactamente, sí, en principio eso, más el daño cultural que se está haciendo. Sí, y nos imaginamos también a ti que de alguna forma te sentís ninguneada hablando de esta forma porque no se tomó en cuenta tu trabajo. Y sí, obviamente, pero digo, lo que más me preocupa es el daño cultural que se está haciendo. Porque a mí sí, me genera un daño económico también, pero también a los estudiantes. Sobre todo los de los que están haciendo en la carrera de Patrimonio y Bienes Culturales. Bien, ¿y trataste de hablar con Arezzo o con alguna autoría departamental? Él a mí me ha calificado de injuriosa y mentirosa. Es imposible que pueda hablar con él.